Como de que no si ya quedamos corazón Porque sabes que te amo Estando juntos será de nosotros La primavera, las ave, las flores Y las estrellas serán testigos de nuestros besos No habrá más penas ni desengaños Tendremos todo lo que anhelamos Y viviremos así la vida llenos de amor Como de que no Como de que no si ya quedamos corazón Como de que no si ya nos dimos el amor Ese amor que tantas noches esperamos No dudes de mí si yo te quiero de verdad Porque solamente yo te doy felicidad Ven conmigo porque sabes que te amo Estando juntos será de nosotros La primavera, las ave, las flores Y las estrellas serán testigos de nuestros besos No habrá más penas ni desengaños Tendremos todo lo que anhelamos Y viviremos así la vida llenos de amor Estando juntos será de nosotros La primavera, las ave, las flores Y las estrellas serán testigos de nuestros besos No habrá más penas ni desengaños Tendremos todo lo que anhelamos Y viviremos así la vida llenos de amor No habrá más penas ni desengaños No habrá más penas ni desengaños